La imagen de Marcelo Pazzoni primero Ahora Hugo Tazca Está filmando ahí Gerardo Rosso No, perdón, el pleno Rosso Néstor Calaveri Mañana cómo sale Industria Gráfica Vilocho Industria Gráfica Vilocho Amanda Nelson que cruzó en la cámara Mario Capocci que el domingo si pierde se va el corso lo corremos Rosso que si pierde el domingo lo corremos también Rineros que algún día va a volver Germán Molina Pastore A ver, decí el resultado a vos chicos que le ha grabado, ¿vale? ¿Cuántos salimos el domingo? 3 a 1 ganamos O sea que le hacen un gol a Rosso es culpa de Rosso Y el último que queda más solo